En este video te compartiré cómo es la experiencia en uno de los hoteles más grandes de Isla Mujeres. Quédate hasta el final de este video para conocer todos estos nuevos protocolos implementados en la hotelería. ¡Qué show amigos! Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a conocer cuáles son los nuevos protocolos al hospedarse en un hotel en Isla Mujeres. En esta ocasión me estoy hospedando en el hotel Isla con Z, así como se escucha. Vamos a ver los nuevos protocolos y todos estos nuevos lineamientos. Si no me conoces, yo soy Jesús Milán. Hago videos sobre recomendaciones, viajes y tips al Caribe Mexicano. He estado compartiendo actualizaciones sobre la nueva normalidad y el turismo aquí en Cancún. Te invito a que te suscribas, le des like y lo más importante, compartas este video con la gente que pienses que vaya a venir de vacaciones. Así que desde esta vista increíble en el Caribe Mexicano, quiero que observen qué hermosa vista. Pues comencemos. Para cruzar a Isla Mujeres la mejor opción es dirigirte a Puerto Juárez. En Puerto Juárez hay varias opciones para cruzar a Isla Mujeres. La primera es ultramar. Y en esta ocasión te voy a mostrar la opción más económica que es a través de navegando. Cuando ustedes lleguen, la mejor opción para comprar su boleto para cruzar a Isla Mujeres es a través de estas embarcaciones que se llaman navegando. Esta es la tarifa de precios que ellos manejan. Como podemos ver, aquí están los del turista nacional. Si ustedes son turistas foráneos, aquí están los precios. También si son quintanarruenses. Y esto es para adultos de la tercera edad. El cruce es de aproximadamente unos 15 minutos. Y bueno, pues entre las opciones que tiene es sanitarios, área con equipaje, chalecos salvavidas y área para mascotas. También dentro de estas nuevas modalidades podemos ver estos círculos que están pintados para tener una sana distancia al momento de adquirir sus boletos. Yo ya los compré, entonces pues vamos a entrar y a ver qué show. Lo que sí les recomiendo es que chequen los horarios porque en estos momentos no hay mucha afluencia de gente. Entonces tardan un poquito más. Dato interesante, para abordar este barco es obligatorio el uso de cobrebocas. Y recuerden siempre tener una sana distancia. Antes de ingresar a la embarcación, te checan la temperatura, verifican tu boleto y listo. Un poco de gel antibacterial y abordar la embarcación. Algo que podemos ver es que cuando ustedes abordan el ferry, se encuentran estos letreros para tener un distanciamiento entre asiento y asiento. Así está en toda la lista de aquí de asientos. Hay que tener este distanciamiento para cuidarnos y protegernos. Te recuerdo que las medidas son importantes seguirlas al pie de la letra. Esto para protegernos a nosotros y cuidar a los demás. No queda más que disfrutar del mar turquesa del Caribe Mexicano. Aquí lo que podemos observar es que están estas líneas de precaución precisamente para tener este distanciamiento. Como podemos ver, toda esta fila está inhabilitada. Y las que están de este lado justamente con vista al mar, pues en medio tienen estas cintas para que se tenga un distanciamiento. Hemos llegado ya por fin a Isla Mujeres. Estamos aquí en la terminal marítima. Y ahora sí, vámonos al hotel. Y cuando ustedes llegan, pasan por este túnel sanitizante. Ahora que llegamos, debemos de buscar la transportación al hotel. Cuando lleguen a la isla, justamente a un costado de la terminal marítima, se encuentra este sitio de taxis. Y aquí están más o menos las listas de precios. Nosotros vamos a ir al hotel Isla, que está justamente a un costado de la Tortugranja. Estamos de este lado. Entonces vamos a cruzar una gran parte de la isla. Nos cobran aproximadamente 100 pesos. Sugerencia, si ustedes van a ir a cualquier lugar, pregunten antes los precios para tener un estimado de cuánto es lo que cobran. Disfrutaremos el viaje con estas maravillosas vistas para llegar al hotel. Amigos, pues ya llegamos aquí al hotel Isla. Vamos a ver cuáles son estos nuevos protocolos. Y pues vamos a dejar las maletas porque ya hace calorcito y más con esto. Al llegar al hotel, lo primero que hacen es preguntar tu nombre, checarte la temperatura y personal estará pidiéndote tu equipaje para poder sanitizarlo y desinfectarlo. De entrada ya podemos ver a todo el personal con caretas y cubrebocas. Y después de esto, esperaremos unos momentos en recepción para hacer nuestro check-in. Nos dan este papel donde escribimos nuestros síntomas acerca del coronavirus. Si tenemos algún dolor de cabeza, dificultad para respirar, todo eso debemos de llenarlo en nuestro check-in. Dato interesante, aquí dice, si tiene al menos dos síntomas de la tabla A, además de al menos uno de la tabla B, la recomendación es mantenerse en su habitación y llamar lo antes posible a la recepción para continuar con una consulta médica de valor de cortesía. Es decir, si ustedes tienen algunos de estos síntomas, es importante decírselo al hotel. También mantener la distancia de un metro con otros huéspedes, esto es súper importante. Y lavarse las manos frecuentemente. Aquí en recepción pueden encontrar esta lámina donde, pues yo la verdad les recomiendo, descarguen la aplicación Guess Assist, es asistencia y orientación para turistas. Y de este lado tenemos un código con el certificado de protección sanitaria que emiten las instituciones gubernamentales aquí en Quintana Roo. Y antes de pasar a la habitación, te comento que el hotel cuenta con una tienda de souvenirs. Aquí puedes comprar playeras, trajes de baño, gafas y más. Y después de hacer el check-in toca conocer la habitación del Hotel Isla. Listo amigos, pues ya hicimos el check-in, todo este proceso. Pues la verdad es lo mismo, lo único que cambia es hay que llenar esta lista con los síntomas y pues en la entrada la temperatura y todo lo que son parte de los protocolos de esta nueva normalidad. Ahorita vamos a ir a la habitación a ver cómo está, yo creo que debe de estar increíble. Listo, hemos llegado, pasamos la tarjeta y vamos a entrar. ¡Wow! Al ingresar a la habitación personal del hotel le entregará tu equipaje hasta la puerta. Nos dan estas bebidas de cortesía, muchísimas gracias, cuando llegamos al hotel. Amigos, pues ya llegamos a la habitación, ya nos dejaron aquí las maletas pues sanitizadas y ahora sí, Dios santo, esto la verdad es que sí es un poco caluroso en el caribe mexicano pero pues debemos acostumbrarnos. Voy a darle un poco a mi bebida. Muy buena y vamos a ver la habitación porque la verdad la vista está increíble. Miren, de primera entrada podemos ver que hay una mesa pues de trabajo. Ustedes pueden sentarse aquí. Yo ya puse mis cosas porque pues tengo que empezar a trabajar. Uno tiene que hacer videos para ustedes. También al ingresar aquí a la habitación tenemos este guardarropas donde pues tenemos un burro para planchar, una plancha, estos ganchos por si ustedes quieren guardar su ropa, una bata para después del baño, pantuflas y miren algo bien curioso, cómo están las pantuflas envueltas en plástico y también una caja fuerte para guardar sus artículos de gran valor. Del lado izquierdo tenemos el baño. Aquí en el baño tiene dos lavabos, tiene una taza de baño y la regadera. Este baño está muy bonito, se ve todo muy limpio, todo está pues bien acomodado y vamos a ver la habitación. Siganme. Esta es la habitación. Yo la pedí con dos camas porque pues viene mi equipo de trabajo. Son muy amplias como podemos observar. De este lado tenemos una pantalla, también de cortesía nos dan una cafetera, dos botellas de agua y unas tazas. Aquí están los menús por si ustedes quieren pedir algo a la carta. Para lo del salón de belleza, más a ratito se los voy a mostrar. Vamos a ver la vista increíble a la azul turquesa del Caribe mexicano. Chéquense, vamos a ver esta increíble vista. Tenemos vista al mar Caribe, a la piscina que más al ratito se las voy a mostrar. Estamos en el quinto piso del hotel. Este hotel tiene cinco pisos y pues así está la vista desde esta habitación. Ahora, algo que yo siempre se los recomiendo si ustedes planean viajar en estos momentos es que se traigan su kit para el coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Aquí yo traje un poco de cloro para pasárselos a las manijas. No le vayan a echar a la madera porque ahí se van a meter en problemas, pero sí a las áreas que generalmente se ocupan. Y también traje un poco de gel antibacterial que bueno, lo eché aquí en esta botellita de alcohol. Entonces no se la vayan a tomar con cuidado. Lo que voy a hacer ahorita es pasarlo en las áreas donde generalmente se utilizan. Yo sé que el hotel está sanitizado, pero siempre se los recuerdo. Esto es tema de conciencia y nunca está de más cuidarnos y protegernos entre todos. Si ustedes vienen, la mejor recomendación es por la vista increíble. No hay comparación con nada con esta increíble vista. Es más, el video ni siquiera hace justificación para que ustedes vean los azules turquesas y al fondo Cancún. De verdad, esto es impresionante. Posterior a conocer la habitación del hotel, te mostraré algunas de las amenidades de este increíble hotel. Empezaremos con el área Beep Lounge, que se encuentra en la parte más alta del hotel. Aquí podrás encontrar una piscina con vista al mar. Además de una barra donde podrás pedir tus bebidas. Hay música de ambiente y la verdad te lo recomiendo si deseas pasar un ambiente más tranquilo. Es importante mencionar que aquí no se permite la entrada a menores de edad. El área VIP está abierto solo a personas mayores de edad. No se admiten niños. Tenemos un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. De lunes a sábado y domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Eso por el nuevo cambio de horario que se hizo a nivel municipal. Ya tenemos un cierto horario. Este hotel cuenta con un gimnasio como el que podemos ver aquí. Se encuentra en el segundo piso. Si ustedes quieren hacer uso del gimnasio, en estos momentos como nos encontramos en fase naranja del semáforo epidemiológico estatal, es necesario llamar a recepción para reservar el lugar. Ya que, bueno, pues como saben, los gimnasios deben de estarse limpiando, sanitizando constantemente. Cuando ustedes soliciten el gimnasio, muy probablemente sea únicamente para ustedes. Además de que, bueno, realmente se encuentra vacío el día de hoy, ¿eh? Pero, pues no dudo en que dentro de los suscriptores haya mucha gente, pues que le gusta hacer ejercicio. Dale like y déjame tu comentario si te gusta hacer ejercicio mientras viajas. También el hotel cuenta con un salón de belleza y relajamiento. Pero este salón lo debes de utilizar bajo una reserva también. Aquí están los precios. Si tú quieres relajarte, quieres tranquilizarte, quieres disfrutar de un momento de paz y tranquilidad, de verdad que está muy recomendado. Después de conocer las amenidades del hotel, bajamos a disfrutar del atardecer frente a la playa. Esta es la playa de aquí del hotel. Muy transparente. Y bueno, les platico si ustedes se hospedan en el hotel, si pueden hacer uso de la playa. Y ahorita me estoy metiendo, voy a remojarme un poco. Mientras veo este increíble atardecer aquí en el Caribe Mexicano. Y algo curioso que veo en esta playa es que hay estas conchitas, este tipo de piedras que la verdad ya no acostumbraba a ver hace mucho tiempo aquí en el Caribe Mexicano. Bueno, en Cancún casi no se veía. Pero aquí en Isla Mujeres, justamente frente a este hotel, todavía alcanzamos a ver este tipo de vestigios que están increíbles y son parte de la naturaleza que, sin duda, es algo magnífico. Y después de estar un buen rato en la playa, aquí están estas regaderas, por si ustedes se quieren quitar la arena, para no andar todos arenosos. Y al finalizar nuestro primer día en el hotel, no queda más que disfrutar del excelente atardecer en Isla Mujeres, para descansar y disfrutar del siguiente día en el Hotel Isla. No hay nada mejor que despertarse y ver esta increíble vista al mar turquesa del Caribe Mexicano. A espaldas del mar se encuentra Cancún. Todo eso que podemos ver allá atrás es Cancún. Y bueno, pues esto es parte del hotel. Y al fondo, Cancún. De verdad, esto es impresionante. Y después de este fantástico amanecer, toca ir a desayunar. El hotel cuenta con dos restaurantes. El restaurante Numa y el restaurante en donde desayunaremos. Este paquete incluye un desayuno a la carta para elegir. Este es el restaurante. Entonces, aquí es donde vamos a desayunar. Buenos días. En el restaurante te checarán la temperatura, tomarán tus datos y puedes ingresar sin cubrebocas, manteniendo un distanciamiento social. Cuando ustedes llegan aquí al restaurante, en este menú incluye un desayuno. Y bueno, lo que incluye puede ser un desayuno continental. ¿Qué es lo que están viendo aquí? Un desayuno americano o un desayuno mexicano. Yo pedí el americano. De verdad, les recomiendo que pidan el americano. Desde mi punto, a mí me gusta más. Pero pues si ustedes quieren, también pueden pedir el continental y el americano. Ya si desean pedir otra cosa, por ejemplo, waffles, huevos rancheros, molletes, burritos, plato de fruta o algún pan, tiene un costo extra. Entonces, esto es lo único que incluye. Pues para que ya conozcan qué es lo que se van a desayunar. Vamos a esperar a ver cómo es el desayuno y pues a probarlo. De entrada te servirán pan, mantequilla y mermelada. También jugo de naranja rellenable. Vamos a empezar con estos panecitos que nos trajeron muy calientitos. Y de este lado nos entregan un poco de maple y mermelada de fresa también. Y después de esto, nos traerán un poco de fruta para desayunar. Esto que nos trajeron es un poco de fruta. Desayunar fruta siempre es bueno. Como que te refresca, te da energías para el día. Y después vienen los huevos preparados que pedimos. En mi caso pedí unos huevos a la mexicana. Te recuerdo que todo esto incluye dentro del desayuno. Vamos a darle, amigos. La verdad es que está riquísimo. Cuando ustedes piden salsas, ahora vienen así. Las levantamos y pues ya podemos hacer uso de la mayonesa, la capsu y la mostaza. Es parte de estos nuevos lineamientos que pues debemos acostumbrarnos en la nueva normalidad. Después de desayunar, al salir del restaurante, te ofrecerán gel antibacterial y bueno, disfrutaremos de un rato en la piscina. En la piscina o en la alberca encontrarás camastros con distanciamiento social, además de una barra donde puedes pedir tus bebidas. Después de desayunar, de echarse un buen desayuno, nada mejor que disfrutar aquí frente al mar turquesa. Entonces pues vamos a darnos un chapuzón o probablemente acostarnos en estos camastros, trabajar un poco, apreciando esta encantadora vista. También les comento que cerca de esta piscina hay un área de bar por si ustedes quieren pedir alguna bebida o algún drink de lo que ustedes quieran. Estos no incluyen dentro del paquete que yo adquirí en este hotel, pero pues nunca está de más echarse una bebida. Y también de este lado del hotel están estas habitaciones frente al mar que como pueden ver me voy a poner aquí un poquito cerca. Tienen un jacuzzi en su patio. Tienen estas sillas para estar. Estos camastros para disfrutar de la playa. Y bueno, les platico mi habitación, la que el hotel me otorgó. Es una que está en el quinto piso de la que les hablé en un principio. Y es la que se encuentra justamente allá arriba. Ahí mero. La vista está increíble desde allá arriba. Acá a un costado está el rooftop que es donde también está la piscina para descansar. Y esta es la piscina principal. Y frente a la piscina podemos encontrar la playa. Aquí es donde se piden las toallas, ¿verdad? Sí, actualmente. Ok. Entonces aquí ustedes cuando llegan solicitan las toallas para poder acceder a la piscina. Algo a lo que estábamos acostumbrados cuando daban las toallas es de que pues nos las daban así, normal. Ahora las están entregando envueltas en plástico. Ya limpias, sanitizadas y totalmente desinfectadas. Así es como se están entregando las toallas en este hotel. Y finalmente toca disfrutar de los azules turquesas del mar Caribe. Y después de esto tendremos que hacer el check out al mediodía para decirle adiós a esta increíble estancia en Isla Mujeres. Y bueno amigos, todo lo bueno tiene su final. Estamos llegando al final de este video. La pasamos increíble aquí en este hotel. Está súper recomendado. Aquí abajo van a estar apareciendo sus redes y una vez que salen pueden pedir el servicio de taxi para que lo lleven al centro. Muchísimas gracias por ver este video. No olvides compartirlo, darle like y lo más importante es suscribirte. Recuerda que tu suscripción es bien importante para que yo pueda seguir generando este tipo de contenidos. Nos vemos para la próxima y adiós.